¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Bienvenidos a un video más de GTA V El día de hoy estamos en una carrerita super larga ¿Vale? Es de 31.98 kilómetros Decía Y bueno Yo me he elegido el FIFTER este Porque se supone que es el más rápido del juego O el segundo más rápido No sé bien Pero la cosa es que es muy rápido, ¿sabes? Entonces, como es tan larga Pues me he puesto este coche Madre mía, pues sí que es rápido, ¿eh? Ya los he dejado atrás Mira, vamos a esperarles Porque paso de que sea una carrera Nada más entraré Vale ¡Hala, hala, 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 hala Tenía que chocarme Vale No quería irme yo solo A ver si eso no nos cuesta la carrera, ¿sabes? Porque ya nos han adelantado No, no, pero están aquí enfrente Están aquí enfrente Vale Así que no pasa nada Madre mía, ¿cómo corre el FIFTER? ¡Hala! Corre demasiado, ¿eh? Vale, aquí enfrente ya tenemos al señor Héctor y al señor Wiss ¡Hala! Que se van empujando a muerte Madre mía Vale, no pasa nada Atrás de mi viene el señor Wiss Recordemos que yo tengo el alcance puesto Igual el rebufo Bueno, rebufo lo dan todos, ¿no? Pero el alcance sí que nos podría joder la vida Pero no me alcanzan, chaval Y está activado, ¿eh? Se lo juro que está activado el alcance ¿Que de verdad corre demasiado este coche? ¿O qué? ¿Cómo puede correr tanto? Vale, pues vamos a esperarles otra vez Porque... Paso de estar haciendo la carrera yo solo, ¿sabes? Vale, pues vámonos Ya tenemos aquí el primero, el segundo Y atrás de nosotros viene el señor Jorge también Así que cuidado Vamos a liárselo al señor Wiss ¡Hala! Que si se le ha liado No, no, no es cierto, no es cierto No se le ha liado, ¿eh? En realidad En realidad se ha quedado ahí Y se inmutaba ¡Madre mía! ¿Cómo corre el Fister? ¿En serio corre tanto? Mira cómo nos deja súper atrás A ver Madre mía Si van súper atrás, chaval Bueno, pues vale Vamos a volverles a esperar, ¿sabes? Vamos a ver Que nos pasen unos cuantos más, ¿sabes? ¡Madre mía! Vale, vamos penúltimo, ¿sabes? Ahora sí supongo que tendremos que tener la carrera un poco más emocionante Ya que vamos penúltimo, el señor Jorge Madre mía ha quedado un poco a de rezagada Oye, tengo el claxon de la... ¡Hijo de puta! ¡Vale! ¡Jejeje! Vamos sexto Así que perfecto Vale, tengo el coche Como ven ya un poco en la mierda, ¿sabes? Debería de reaparecer Si lo logro rebasar voy a reaparecer, ¿sabes? Madre mía El señor Manuel y el señor Héctor van aquí Pero... ¡Venga, hasta luego! ¡Desgraciado! ¡Uy, uy, uy! Como he controlado el coche Madre mía Vale, el señor Manuel sigue por allá No pasa nada Que nosotros estamos aquí El señor Whis me viene cogiendo todo el rebufo ¡Hijo de puta! ¿Qué va la gente? Pero no pasa nada No me la he logrado liar tanto Así como yo no se la logré liar tanto Él no me logró liar tanto ¡Vamos a empujarle! ¡Vamos a empujarle! ¡Vamos a empujarle! ¡Vamos a empujarle! ¡Madre mía! ¿Qué nos vamos empujando? ¡Toma, chaval! ¡Jejeje! ¡Madre mía, señor Whis! Vale Eh... Nos va a rebasar el señor Lominero Vamos a rebasarle Sí, bueno, rebasarle Pero con ayuda de su rebufo ¡Hola! ¡Poste en la mierda! ¡Uy, chaval! Menos mal que no me quedé atorado ahí ¡Hola! ¿Quién se morado? ¿De dónde salió? ¡Madre mía! El señor Whis ha venido con sed de venganza ¡Qué desgraciado! ¡Hola! Ya se nos escapó demasiado el primero Bueno, ya dejamos de ser el tonto Ahora sí vamos a concentrarnos Porque ya se nos escapó el primero muchísimo Y eso... Eso no puede ser, ¿sabes? Vale, vamos a agarrar rebufo de este ¿Quién es? El señor Jorge Vale, señor Jorge Dame el rebufo No, no, no Pero no te me pongas en frente Vale No, señor Jorge Uy... Se la han liado el señor Lominero Vale, señor Manuel También Dame el rebufo Dame el rebufo Dame el rebufo ¡No, no, no! ¡Pero no te la quiero liar, mamón! ¡Madre mía! Vale, ya tenemos aquí el primero y el segundo Bien, 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 bien De todas formas De todas formas todavía falta Muchísima carrera Más de la mitad, ¿sabes? Pero de todas formas No podemos dejar que se escapen tanto Porque entonces Ahí sí que habría problema Vale, los tengo, ¿eh? Los tengo, los tengo Vale Rebufito por ahí Genial Madre mía ¡Ay! Vienen atrás Mira, me pillan Me pillan Por todo alcance, ¿sabes? ¡Hala, hala, hala, hala! Se vienen empujando con todo Cuidado, cuidado, cuidado Que me choca Madre mía ¡Qué desgraciado! ¡Hijo de puta! ¡Oh, tía! Nada ¡No, no puede ser! ¡Madre mía! Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Aquí no pasa nada ¡Madre mía! ¡Toma, desgraciado! Vale, señor Héctor Se me cierra Vamos a olvidársela ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Uy! ¡Qué suerte, chaval! Madre mía No me dirán El más crack del mundo Vale, señor Whis Va primero Bueno, lo tenemos aquí Vamos a liársela en esta ¡No! ¡Pierda! Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo ¡Hola! Bueno Vale, ya se han quedado Rezacados un poco ¡Madre mía! ¡Cómo se le ha guiado! Le echó la espatulilla Por ahí Y hemos podido pasar Al señor Manuel Vale, el siguiente punto Voy a reaparecer ¡Madre mía! ¿Por dónde es? Espero que sea por aquí ¿Sabes? Ah, sí, sí Es por aquí Es por aquí Es por aquí Vale, vamos a reaparecer Vale, reaparecemos Reaparecemos Porque ya tenemos el coche En la mierda ¿Sabes? Perfecto Vale, vale, vale Tengo el coche Nuevecito Ahora sí Otra vez Ya se ven mis luces Y todo ¿Sabes? Ya es que ya no se veía nada Vale ¡Hola, señor Win! ¡Hasta luego, señor Win! Madre mía Lo que pasa Con el rebufo ¿No? Míralo, míralo, míralo Míralo Cómo me pilla Vale Madre mía Nos vamos agarrando El rebufo Entre nosotros tres Y ya no nos van a alcanzar Vale No me alcanzan No sé por dónde es, chaval Ah, bueno Creo que sí Era por aquí Y tal vez era por abajo Ay, no, no Es por acá Es por aquí Es por aquí Madre mía Cómo corre el Fister, chaval A ver Vamos a ver Qué velocidad marca Ah, bueno Pero es que tengo el alcance Claro Marca 110 Pero Supongo que Pues no lo sé Dónde estés A ver Qué punto vamos 34 de 69 Bueno Todavía falta Muchísima carrera Madre mía Así que la carrera Más larga De todas ¿Sabes? De hecho Yo creo que no hay Carrera más larga Que esta ¿Sabes? A ver Cómo se llama La Vuelta a San Andreas Bueno Pues sí Que es Muy larga Madre mía Ya Ya no Ya no Me alcanzaré Vale Vamos a volver A frenar aquí Porque Aquí Mira En el salto En el salto Este Aquí 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 Vamos a esperarles Aquí Vale Ahí va el primero Y el segundo Y viene acá Tras el tercero Y el cuarto Así que Bueno Ah no Yo soy tercero Más bien El cuarto Y el quinto Claro Claro Vale Otra vez me han jodido Mis luces De acá atrás Hola 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 El señor Tony Se vuelve loco Vale Madre mía Cómo se la quieren liar ¿Sabes? Creo que se odian a muerte Entre el señor Manuel Y el señor Tony Y aquí está Barney Vamos a ver a Barney Hola señor Barney Eh Me ha dado tiempo Hasta visitar a Barney Y todo ¿Sabes? Madre mía Es que creo que Mi coche corre demasiado Vale Madre mía Vale 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 ¿Qué punto vamos? 41 y 69 Bueno Ya no está tan Ya no está tan Tan lejos La meta ¿Sabes? Así que Ya hay que empezar A A A tener cuidado Con Con Estos cracks Que me rebasen ¿Qué punto vamos? 43 Bueno Todavía en realidad Falta mucho Aunque los puntos En realidad aquí Parece que están Un poco más juntos Madre mía Que si están juntos Mira Madre mía Ya se va a acabar Madre mía Se me derrapa el coche No 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 Ya está por aquí la meta Madre mía Señor Manuel Hola ¿Qué es por acá? Madre mía No puede ser No No puede ser Chaval Mierda No Nos va a ganar No puede ser No puede ser Necesitamos Necesitamos Alcanzarle Madre mía ¿Hacia dónde es? Es para acá Madre mía Nos tiene Nos tiene Nos va a alcanzar Con el rebufo Madre mía Viene 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 Hijo de su madre Madre mía Madre mía Bueno Hemos ganado Aunque nos ha costado Trabajo ¿Sabes? Uff Hemos Hemos logrado Hemos logrado Ganar A ver Vamos a ver Madre mía Hemos quedado Primero Ah Pues por cinco segundos Creo que venía atrás de nosotros El señor Manuel Pues no Lo sé que haya pasado Pero bueno Hola Ya se explotó ¿Cómo mierda Puedes explotar ahí? Y pues nada Chavales Nos vemos en el siguiente video Recuerden darle like Suscribirse Y tocar la campanita Para no perderse ningún video Unirse a la crew Que está allá abajo En la descripción Y nos vemos en el siguiente Chao